Espérale, espérale, espérale Y sale el opaco, y sale mi lico, nosotros salimos ¡No lo me grito! Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo ideales a prueba de balas Yo no quiero leche, yo no quiero lana Quiero que devuelvas la tierra y el agua Insurrección Porque ya no fue a los mismos de ayer Porque ya no es triste más el viejo de ayer ¡Enciéndelo! ¡Brillera! ¡Viene la concha de tu madre! ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! No hay plagas de la guerra, gente desarmada Ahora siente el miedo, la gente está enterada Prega con las manos, no con metalletas Ustedes tiran balas, nosotros con las piernas ¡Inflexión! 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 ¡Porque ya no fue a los mismos de ayer! ¡Porque ya no es triste más el miedo de ayer! Siente el miedo! ¡Enciéndelo! ¡Sin perdón y olvido! Hacemos un llamado a mantener la revuelta A no soltar la calle A mantener el espiritu una cybersecurity La contingencia de su hogar, así lo amerita Salgan a la calle que vamos a reventar Toda nuestra rabia, como toma, vamos al sol ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! ¡A lo maldito! ¡No hay pan! Estoy entregando pan acá a los cabros Pancitos de regalo para los hambrientos que llevan luchando todo el día Se les olvida el hambre, loco Y se necesita energía Se necesita Se hace panes, que es lo que puedo ayudar Feliz estaría ya igual, pero se hace panes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!